Vamos a conversar justamente con una de las víctimas, en tu caso, cuéntame, tu identidad fue usurpada, algún familiar, tu nombre, por favor. Mi nombre es Rafael Domínguez, yo soy parte del Comité de Víctimas contra el Fraude. Nosotros logramos identificar 1.113 personas que, como yo, fueron víctimas de usurpación de identidad. Que en términos simples significa que alguien puso esa rúbrica por mí. En mi caso, el CNE no valió la firma porque, por supuesto, no era mi firma y además la CED, me imagino que la voy a alquilar, tampoco la... Me imagino que no, pues fue así. Tú denunciaste ante el Ministerio Público. Sí, nosotros logramos, en el transcurso de una semana, logramos introducir en el Ministerio Público 560 de esas 1.113 personas que identificamos. Estamos organizados en el territorio de toda Venezuela, pero aquí en Caracas nos puedes ubicar a través de nuestras redes sociales, que es el Facebook Comité de Víctimas contra el Fraude. Y, bueno, como te digo, solo aquí ubicamos 1.113 personas. ¿Cuál es el espíritu de ustedes como víctimas a quienes se les ha usurpado la identidad? Sabemos que también hay casos de personas ya fallecidas que aparecen firmando y también el uso de menores de edad que aparecían en esta lista. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cómo se sienten ustedes luego de este fallo que han emitido los tribunales penales ya de algunas regiones del país? Bueno, fíjate, primero, eso me remonta al día que identifiqué mi firma en el CNE. O sea, para mí fue una sorpresa muy grande porque, bueno, yo soy chavista, yo milito en el PSV, yo soy servidor público también, y te podrás imaginar lo que significó para mí verme que mi firma aparecía como no validada por el CNE en ese periodo de validación. Para mí eso es básicamente una raya, ¿no?, porque uno como chavista, como militante de este proceso, bueno, la gente te ve como, bueno, se te ve y te excluye o te ves como una raya, ¿no?, a nivel moral. Y, bueno, imagínate lo que sentiría, si yo me siento así, imagínate lo que sentiría una madre, un padre, que su hijo falleció por cualquier causa y le aparece firmando en un proceso de esta magnitud, porque estamos hablando de revocar el mandato del presidente de la República. ¿Cuál es tu mensaje o qué tú le señalas a las personas, digamos, que se sienten igual que tú, defraudadas, que fueron, digamos, sus identidades, tomadas de forma fraudulenta? ¿Cuál es el mensaje que tú le envías el día de hoy? Fíjate, en primer lugar, yo sigo insistiendo, lo he dicho cada vez que he declarado, no es la primera vez, yo quiero ver, yo quisiera que el Tribunal Supremo o la Fiscalía o el CNE me mostrara la página donde aparece mi nombre, y quiero ver en dónde fue reconectada esa información falsa, quiero ver qué página fue, quiero ver que otras personas aparecen ahí, porque para mí esto es una raya moral y quiero llevar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, yo sigo insistiendo que nos busquen por nuestras redes sociales, otras personas que estén en el mismo caso que yo, tenemos que seguir su mano, tenemos que seguir identificándonos y reconociéndonos, porque la unión está a la fuerza, y bueno, seguiremos luchando porque sean nuestros derechos morales sean restituidos. Agradecemos a este compañero víctima, él apareció, su identidad fue usurpada, fue utilizada para esta constitución de una tarjeta donde sectores de oposición estaban solicitando organizarse para la recolección del 20% de las rúbricas para activar, para adelantar un eventual proceso reeducatorio. El jefe de la comisión para la verificación de firma, Jorge Rodríguez, ha llegado justamente hasta la sede del ente comercial, entonces para hacer pública la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela ante esta decisión ya tomada por los órganos de justicia, específicamente cinco tribunales del país en este momento, cinco tribunales penales que han decidido que en este momento se paraliza toda esta solicitud, todo este proceso que estaban organizando sectores de oposición. Es parte de la información, el ambiente que se vive hasta ahora desde acá, en la sede principal del Consejo Nacional Electoral y con esta vamos a retornar a los estudios. Adelante.